¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos, bueno, no de un nuevo un día en el que aprenderás algo nuevo, sino que aprenderás si a mí me pareció Bruno bueno o no, ¿no? Este es el equipo con el que vamos a hacer, vamos a hacer a Cristiano Bruno, puede dejarme en los comentarios si cree que también ponga a Gullit o no, a Ramos y Van Dijk, van a ser en diferentes vídeos, vídeo número uno va a ser con el hombre Bruno, vamos a ver sus stats, vamos a ver las stats que tiene Bruno, tiene 4-4, aquí elevado elevado, así que es un box to box, un jugador que sería box to box, yo lo pondría de MSD yo creo que todo el mundo juega con la 4-2-3-1 o juega con una cosa así, creo que la gente la mayoría lo pondrá de MSD, así que vas a ver una review de él jugando en esa posición no lo he puesto de delantero, no lo he probado de banda, lo he probado por un momento de MSO pero nada más, mirad estas stats, tiene in-game, ritmo 91-89, posición de ataque 99, fuerza de tiro 99, tiro largo 99, volea penales 99, visión 99, que más tiene 99, tiene control de valor 99, regate 97, energía 99 que es muy importante también creo que no hace falta más que hablar sobre esta carta, así que nada chavales, vamos a la review, espero que os guste Buenas Bruno Bruno se nota muy muy bien muy 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 bien aish uh, Bruno, eh, Bruno tiene fuerza, eh ha sido eso, pero Bruno contra Canté, contra el otro que es como Balán ojo mira, Bruno como corre nada, amigo, Bruno, Bruno está, Bruno está chetado, eh vamos a mí a Bruno viendo lo visto, Air Sports no le gusta, no le cae bien Kevin de Bruyne buena, Bruno, buena, vámonos, a ver si corre buena Bruno a ver Bruno a ver Bruno, ¿te lo va a llevar también a este? a este no, a este no, a este no, ya tampoco a ver Bruno nada, amigo, Bruno está, su afo Bruno porque tiene abajero con las monedas que tiene, no en mi equipo y aunque tenga monedas, ¿qué pasa? no puedo tener abajero, no me puede gustar varios acá, fan way chavales, mi opinión, en lo que viene siendo para no en lo meta, en lo meta meta todo, que también es muy meta, claramente pero en lo que para divertirse, mi opinión, por ahora, Bruno me divierte más que culito lo dejo por ahí buen pase, que buen pase, niño que buen pase, niño nada, amigo, Bruno va mejor Bruno lo siento, pero Bruno se lo lleva ahí Bruno se lo lleva ahí Bruno se lo lleva ahí Bruno, Bruno, ¿ves? por cosas como esta es el mejor buena buena vámonos, Bruno vamos, Cristiano y tú también Divala Cristiano, véntale entra, Cristiano no, Bruno, 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 Bruno vamos a pegarle con Bruno ah, el tiro no ha sido tan bueno, pero bueno llévatelo ¿se lo lleva a Varane? contra Varane no, amigo, que se está llevando a Varane el único que se puede llevar a Varane es el único que se puede llevar a Varane ah, casi no se lo lleva a Varane has dicho, que va, que va Tito a mí no me pasa ni Dios buena carrera, Cristiano le llega al otro se va, se va del partido se va del partido pues nada, chavales ya hemos acabado estábamos en directo hemos acabado con la con la review de Bruno una pregunta que me acaban de decir ahora mismo en el chat estoy dejando que veáis el chat han dicho la pregunta clave es ¿Google Meet o Bruno Totti? todos queremos saber eso y os doy mi opinión en mi opinión me ha gustado más Bruno Fernández yo no soy un pro player yo no juego pro para una persona como nosotros ¿vale? para los que no son pro players y quieren jugar por la diversión tal y tal y tal en mi opinión Bruno es mejor vemos la gente que dice solo con verlo un 10 un 8 11 de 10 otro dice soy famoso salúdame no te voy a saludar pero en mi opinión yo le doy un 10 ¿vale? a Bruno de todos los que he probado ¿ok? de todos los que he probado en mi opinión ha sido el mejor Totti ¿vale la pena comprarlo por lo que cuesta? sí sí si eres una persona que tiene monedas bastante monedas no sé si tienes por ejemplo 6 millones y tienes que gastar los 6 millones en solo él yo diría que no vale la pena ¿vale? vamos de nuevo a la escena vamos a ver la carta le ha costado 5.6 millones y como he dicho sí merece la pena si tienes las monedas ¿vale? como habéis visto no hemos metido ningún gol con Bruno Fernández pero no hace falta meter un gol con un MSD solo como ha jugado ¿ok? ha sido muy rápido una carta que es muy rápida defiende muy bien se nota no se nota como Gullit en el campo pero es como un intermedio de cuerpo entre Kanté y Gullit el típico que tiene un imán a la pelota y si se acerca a ti te la va a robar así es como se ha notado Bruno en el campo el pase 98 de pase se ha notado muy 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 bien y eso creo que es lo más importante para una carta que juega en esa posición así que nada chavales si te ha gustado este vídeo deja tu like un comentario y nos vemos en la siguiente review peace out